Los fantasmas de la Barranca del Muerto En la zona sur de la Ciudad de México, en el cruce con una de las avenidas más importantes de la Gran Urbe, vamos a encontrar Avenida Revolución, y al cruce con esta, encontraremos una avenida con una historia bastante peculiar, macabra e interesante. Se trata de la Avenida Barranca del Muerto. La Avenida Barranca del Muerto se encuentra en los límites de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. A su paso, cruza con otras grandes e importantes avenidas como Insurgentes, Revolución y Periférico. Tiene incluso una estación del metro a su nombre. Y es que, tal vez has estado ahí y no has prestado del todo atención al logotipo de esta estación. Dos aves de rapiña atacando y dirigiéndose a lo que será su alimento. Es lo que en la imagen nos representa, pero la historia de esta zona está rodeada de muertes y almas en pena. O por lo menos, eso es lo que dicen varios de los habitantes que por años se han radicado en el lugar, y por algunos otros que hasta en el metro han tenido experiencias paranormales. La historia comienza con el de un volcán ubicado al sur de la Ciudad de México, en la zona volcánica del Pedregal y Ciudad Universitaria. Te estoy hablando del volcán Chitle, y provocó una gran erupción entre los años 471 a.C. y el año 721 a.C. La fecha varía según varios estudios que se han realizado. Entre las principales consecuencias de esta erupción está la formación del Pedregal de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, así como la zona en la que reside la Ciudad Universitaria y Cuicuilco. Esta erupción provocó que todos los edificios y casas fueran cubiertos por cenizas y gruesas capas de lava. Asimismo, el suelo se hundió provocando varias afectaciones y grandes hoyos, entre ellos un hoyo tan gigante que con el paso del tiempo se le llamó la Barranca del Muerto. Contaba con 15 metros de profundidad y medía de ancho lo que ahora mide la misma avenida. Para cruzarlo, era necesario pasar por un puente de fierro, pero… ¿Cómo es que a esta Barranca se le nombró así? La relación de esta Barranca con la muerte tiene varias versiones. La principal y la más acertada, según en documentos pertenecientes al gobierno de la Ciudad de México, es el que esta Barranca funcionó como una gran fosa, es decir, un depósito de cuerpos sin vida. Todo sucedió en tiempos de la Revolución Mexicana. Este movimiento, en donde los soldados revolucionarios pelearan por que sus derechos fueran tomados en cuenta, por la calidad de vida, por las parcelas, lucharon contra los grandes hacendados y el caciqueo, o como en la emblemática frase del también conocido como el Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata, luchaban por la tierra y libertad. Y es que si bien este suceso marcó la historia para el país, una de las realidades es la cantidad de personas fallecidas debido a estas batallas de la Revolución. De acuerdo con Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional, no todas las personas murieron en el campo de batalla ni en los fusilamientos, ya que en aquella época no se fusilaba masivamente. Sin embargo, la muerte por hambre y falta de salubridad sí pudieron ser formas indirectas, pues no solo se destruyó cultivos y ganados, sino también se obstruyeron vías de transporte como los trenes y miles de niños quedaron huérfanos. La Revolución Mexicana tuvo batallas en muchos lugares de nuestro país, pero particularmente en la capital del país. Se cuenta que en la zona de Miscoac, los revolucionarios vieron una excelente opción para utilizar esta barranca de 15 metros de profundidad como el depósito de los cuerpos sin vida de sus compañeros y al mismo tiempo utilizarla como trinchera para los ejércitos de Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, quienes se disputaban la zona, por lo que poco a poco esta barranca comenzó a llenarse de cuerpos y así poder evitarse otros métodos de sepultura. Se estima que las pérdidas asociadas a la revolución ocupó un rango de 1.9 a 3.5 millones de personas, de ahí que la barranca empezó a usarse como fosa común y durante el periodo de 1910 a 1920 se le bautizó como la Barranca del Muerto. Fue una manera de contrarrestar las enfermedades que generaban en el resto de la población los cuerpos inertes en el suelo. Otra de las versiones es la de los muertos del Batallón de San Patricio. Este batallón fue un grupo de militares integrado principalmente por soldados y oficiales irlandeses desertores del ejército estadounidense, quienes se unieron a las tropas mexicanas. Cuenta la leyenda que durante la Guerra de Intervención de Estados Unidos a México de 1846 a 1848, los soldados del Batallón de San Patricio terminaron en el sur de la ciudad. Los hombres habrían sido víctimas de la maldición de la barranca. Primero los fusilaron y después arrojaron sus cuerpos al precipicio. La versión oficial es que los soldados fueron arrestados por el ejército estadounidense. Sí los fusilaron, pero en lugar de terminar en la gran fosa que es la Barranca del Muerto, fueron colgados en la plaza de San Jacinto, donde incluso hoy hay una placa en su honor, y sus restos descansan en la parroquia Purísima Concepción Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón y cerca del metro Barranca del Muerto. Por último, se cuenta también que este lugar era bastante peligroso, pues lo complicado del terreno y la soledad eran ideales para los asaltos, que eran frecuentes hacia los viajeros que iban de Misco a Casanángel, donde los ladrones no tenían piedad y podían atacar hasta dejar sin vida a sus víctimas. Así lo refieren algunos periódicos de la época del siglo XIX. La Barranca del Muerto fue pintada en varias ocasiones por el artista mexicano José María Velasco a finales del siglo XIX, antes de que este lugar fuera urbanizado, donde nos muestra parte de la poca vegetación y el puente de hierro que lo pasaba, así como el registro de un río en la zona. Actualmente, Barranca del Muerto es un lugar muy urbanizado y cuidado. Ya no podemos ver aquellos paisajes que fueron escenarios de las batallas revolucionarias entre 1910 y 1920. Ya no existe el panorama creado por el volcán Schiedle, ya que la Barranca del Muerto fue rellenada con concreto para alcanzar el nivel del resto del terreno. Sin embargo, la estación del metro aún conserva la imagen de las dos aves de rapiña que recuerdan que algún día ese lugar fue exclusivo de la muerte. Ante estos sucesos, varias leyendas e historias paranormales han surgido en la zona y es que la carga de energía que se tiene a través de la historia es impresionante. La Llorona de la Barranca del Muerto En 1930, una de las historias que más se contaban entre la población que radicaba cerca de la zona de Barranca del Muerto, San Ángel, Coyoacán y Miscoac, aseguraban que una mujer pasaba llorando por el puente principal que cruzaba con la Barranca. Josefina era una joven residente de la zona de Barranca del Muerto. Debido a la pobreza que ella y su familia invadía, caminaba junto con su joven esposo hasta una de las casas ubicadas cerca de San Ángel. Caminaban alrededor de una hora de ida y una hora de regreso. En aquella casa, hacían servicios domésticos y de jardinería, por lo que en una ocasión les tocó salir casi a la medianoche. Regresaron caminando. El camino era complicado y lleno de tierra. Venían cansados y hablando de situaciones banales. Justo como a cinco metros antes de llegar al puente que cruzaba con la Barranca, se percataron de que había una persona con un vestido negro, de pie y a mitad del puente. Un frío y tenebroso lamento empezó a escucharse entre los árboles alrededor. De inicio, el esposo de Josefina pensó que eran los maullidos de un gato. El lamento era tan espeluznante que Josefina de inmediato abrazó a su esposo. De pronto, la mujer que se encontraba en el puente y que apenas se alcanzaba a ver por lo oscuro del lugar, empezó a avanzar. Caminó a la mitad del puente hasta la orilla de él. Solo se alcanzaba a ver la silueta. El llanto se escuchaba como si estuviera mucho más cerca y cada vez más cerca de lo que parecía. Josefina y su esposo se dieron cuenta que era una mujer. También vieron cómo la mujer empezó a bajar hacia la Barranca. Ambos se encontraban abrazados del miedo. Poco a poco, el llanto de esta mujer empezó a cesar. No podían creer lo que acababan de ver y escuchar. A los pocos segundos, una carreta tirada por dos veces pasó por la zona. El conductor de esta carreta les preguntó que qué pasaba. Josefina y su esposo le contaron lo sucedido, por lo que el conductor les dijo, ah, sí, ya sé cuál, la llorona de la Barranca. Y es que hoy hay luna llena y es cuando más se aparece. No deberían estar tan noche por esta zona, eh, y menos por esta Barranca, porque o los asusta un alma en pena o los roba un vivo. Desde que estaba chiquillo, mi mamá me decía que en ese puente se aparece una señora llorando. Pero le está llorando a sus muertos, pues al parecer, en esa Barranca, antes la usaban para tirar difuntitos y en las noches de luna llena sale a llorarles. Pero bueno, ¿para dónde van? Súbanse atrás en la carreta, no me los vayan a espantar de nuevo. Después de decir eso, Josefina y su esposo subieron y le pidieron al conductor los dejar a unos metros más adelante, ya muy cerca de su humilde casa. Cuando la carreta pasó sobre el puente, ellos ni los ojos abrieron. No querían encontrarse con la llorona y asustarse de nuevo. Después de esa amarga experiencia en la Barranca del Muerto, nunca más volvieron a pasar por ahí tan noche. Esta historia tiene sentido con otra historia más contemporánea a finales del año 2009, donde un mesero que trabajaba en uno de los restaurantes bar cerca de la zona de San Ángel salió muy tarde de elaborar. Había sido una noche de viernes y madrugada de sábado pesada. Tomaba un transporte que lo dejaba sobre la avenida Revolución y de ahí tenía que caminar sobre avenida Barranca del Muerto para llegar al periférico y esperar un taxi para llegar a casa, ya que así le salía más barato y se ahorraba algunos pesos. Cuenta que cuando se bajó del camión en avenida Revolución y caminaba sobre Barranca, giró su muñeca para ver su reloj y eran las 2.33 de la mañana. Era ya muy tarde o muy temprano quizá. Cansado, siguió caminando con dirección al periférico y a casi por llegar a periférico, se percató que una mujer caminaba casi a la par con él y lo tomó con normalidad, pues a pesar de la hora de la madrugada, la iluminación era bastante y aunque había pocos autos, esa zona no le daba miedo. Cuando de pronto, la mujer se la acercó, el mesero le preguntó que si la podía ayudar en algo. La mujer, quien tenía un vestido color beige y un sombrero bastante extraño del mismo color, le contestó que sí, que estaba buscando a un familiar que había muerto por ahí. El mesero pensó que la mujer estaba en estado de ebriedad. De inmediato, la ignoró para continuar su camino, pues desde un inicio, la mujer se le hizo muy extraña por esa vestimenta tan rara y... también las expresiones de su cara. Cuando el mesero decidió caminar, la mujer lo tomó del brazo y él describe que el brazo era tan pero tan frío y delgado que le dio un miedo terrible. La mujer empezó a llorar y a decirle, por favor, ayúdame. Por más que el mesero trataba de soltarse de la mujer, esta parecía tener mucha fuerza y por más que se hacía para atrás no podía zafarse. Del llanto, la mujer pasó a la risa, como si estuviera gozando el hacer sufrir al pobre mesero, quien llegó hasta al asfalto, sentado, rogando por que lo deje, una vez tirado ya en el pavimento. Se cubrió con ambos brazos y dio un grito tan fuerte que de pronto abrió los ojos y ya no había nadie. Más que el de un taxista que pasaba por la zona, que conocía al mesero, pues en varias ocasiones lo había llevado a su casa. El taxista le dijo, ¿ahora qué te pasó? El mesero llorando entró a la unidad y le empezó a contar lo que le había sucedido. El taxista le dijo que es la llorona de la barranca del muerto. El taxista le dijo que estaba buscando a sus hijos y que comúnmente se aparece por la zona en las madrugadas. El taxista también le dijo, yo pensé que venías borracho, porque te vi ahí tirado gritando. Nunca había una mujer contigo. Te identifiqué por tu vestimenta. Qué fuerte lo que te acaba de pasar, hijo. Mejor ahorita que llegues a tu casa, reza y siempre ponte un rosario y encomiéndate a Dios. Para que esas cosas no te vuelvan a pasar. El mesero, poco a poco y más calmado, le explicó que para nada venía ebrio, mucho menos con otras sustancias, pues prefería trabajar bien y que no lo regañaran. El taxista ya sabía dónde vivía y lo dejó en su casa. Lo último que se supo de el mesero es que nunca más regresó a trabajar en dicho lugar para nunca más encontrarse con la llorona de la Barranca del Muerto. Los revolucionarios del metro Barranca del Muerto. Mi nombre es Adrián. Yo trabajo poniendo publicidad para una agencia. A la agencia la contratan varias marcas y nosotros somos los que nos encargamos de ir a colocarla. Me ha tocado poner espectaculares en avenidas, en paraderos de camión y en una ocasión me fui de chalán con unos compañeros que tenían que cubrir varias estaciones del metro. Recuerdo aquella noche. Nos citaron a las 11.30 de la noche afuera del metro Barranca del Muerto con nuestras herramientas. Nos dijeron que llegáramos cenados porque el turno iba a ser hasta las 5 de la mañana, lo cual yo ya estoy acostumbrado. Como a las 12.20 de la mañana, es decir, al término del servicio, y cuando ya no hay usuarios en las instalaciones, es cuando nos dieron la autorización para empezar a trabajar. Tal vez ustedes han visto las imágenes gigantes que hay en los andenes del metro donde va la publicidad, pues esos son los que tenemos que cambiar y poner los letreros nuevos. Recuerdo también que en esa ocasión, nosotros estábamos en el andén en dirección a Barranca del Muerto, y en el otro lado, es decir, en dirección al Rosario, estaba estacionado un tren del metro vacío. En ocasiones, me toca ver que en algunas estaciones ahí se quedan los trenes, entonces estábamos en ese proceso de trabajo, cuando de pronto mis compañeros y yo escuchamos un ruido en el tren que estaba estacionado. Ya tenía las luces apagadas, pero las luces del andén nos podían mostrar un poco adentro del tren. Entonces, en el último vagón, alcanzamos a ver a un grupo de entre 6 y 8 personas. Todas vestían con ropa extraña, es decir, parecían uniformados. Estaban entre vestidos de blanco y color gris o beige. No se alcanzaba a ver bien, se encontraban parados. Mi compañero me dijo, oye, ¿ya viste qué es? ¿Serán trabajadores? Le dije, no creo, pues no traían alguna herramienta, y sus prendas se veían raras. Incluso, algunos de ellos traían unos sombreros viejos y destruidos, como que platicaban entre ellos. Mi compañero me dijo, Adrián, ve a avisarle a los polis. Igual hay gente que se quedó dormida en el vagón y se quieren bajar. Cuando me disponía a ir para avisar a la policía, otro de mis compañeros les chifló y les dijo, hey, ¿quiénes son? Todas las personas que estaban en el vagón voltearon a vernos y sentimos un escalofrío terrible. Su mirada era tan profunda, parecía que no tenían ojos. Mi compañero hasta pegó mal el anuncio. Los tres que estábamos trabajando en el andén dejamos lo que estábamos haciendo y nos echamos a correr. Las personas del vagón hacían como que se escondían. Mi compañero me dijo que él vio que estaban bajándose a las vías y se estaban perdiendo en la oscuridad del túnel. Yo del miedo, la verdad es que no volteé. Dimos aviso a los policías en turno y bajaron a revisar. Nos dijeron que era imposible, pues no tenían registro de más personas más que nosotros. Hicieron alguna comunicación con gente de mantenimiento en vías que en ese momento también se encontraba trabajando en túneles, pero ellos avisaron que no tenían más gente en ese horario y en esa zona. Nos espantamos bastante feo. Yo la verdad desconocía la historia de esta estación hasta que uno de los polis dijo que eran los muertos revolucionarios, que ahí los iban a tirar. La verdad yo no sé mucho de eso. Me espanté demasiado en aquella ocasión, pues puedo decir que vimos a un grupo de fantasmas, espectros o no sé cómo llamarlos, pero estaban ahí. Al otro día recuerdo que busqué información en internet y en efecto, leí que en esa estación tenía que ver con la muerte de varios revolucionarios y pues creo que mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de ver a algunos de ellos. Me he puesto a buscar fotos de revolucionarios de esa época y sí, se parecían mucho a sus vestimentas. No puedo decir que al 100% porque, como les digo, estaba oscuro, pero las personas eran muy similares, así que espero no les toque verlos porque es una experiencia demasiado fuerte. La moneda antigua En una noche lluviosa del mes de noviembre, Don Samuel se encontraba vendiendo en un puesto callejero a la altura de la avenida Calzada de los Leones, esquina con avenida Barranca del Muerto. Menciona que en una ocasión hacía bastante frío y las ventas estaban bajas. Él vendía tacos de guisado hasta las dos de la mañana. Aquella madrugada, debido a las bajas ventas, a la lluvia y al frío, decidió levantar su puesto. Le dijo a unos de sus trabajadores que empezaran a lavar los utensilios. En eso se encontraban cuando un hombre de baja estatura, un sombrero hecho de paja y vestido de color café, se paró frente al puesto. Don Samuel le dijo que ya no tenían nada, que ya estaban cerrando. El señor con una voz cansada les dijo que no fueran malos, que le dieran algo de comer, que él tenía para pagar. Samuel se sintió mal y le dijo a su ayudante que le pusiera dos tacos de lo que hubiera todavía en los recipientes. Se los dieron en una charola para llevar. El señor los tomó, de su viejo pantalón sacó una moneda y la dejó en la charola de las propinas. Dijo con voz bastante ronca, «Gracias». Caminó unos dos metros y medio y se recargó en un árbol que se encontraba ahí. Don Samuel y su compañero se le quedaron viendo bastante extraño. El señor Samuel dijo, «Oye, ya viste, ni frío tiene, y su ropa ni mojada estaba». Su compañero contestó, «La verdad ni vi, andaba bien apurado lavando las ollas, que ya me quiero ir, hace mucho frío. Ándele usted también, apúrese, para ya irnos». Y continuaron con sus actividades. Pasaron si acaso cinco minutos y empezaron a escuchar el pisar de un caballo. El sonido se combinaba con el sonido de la lluvia que de un momento a otro empezó a intensificarse. Ambos voltearon y un gran caballo negro pasó frente a ellos. Ambos espantados se hicieron para atrás y se espantaron más cuando quien iba montado en el caballo era el señor que minutos antes les había comprado. El caballo se detuvo un poco frente al puesto y el señor los volteó a ver. El rostro del señor era casi un esqueleto, cabello blanco, manos bastante delgadas, sombrero grande y sucio, y asentando con la cabeza, dijo sí, dándoles las gracias. El caballo empezó a avanzar y se fue partiendo entre la avenida, una avenida en donde es muy extraño ver este tipo de animales hoy en día. En ese momento fue como si todo se parara y es que a pesar de que era en la madrugada, esa avenida suele ser muy transitada por autos, pero por un momento todo estaba detenido y parece ser que ningún auto vio lo que ellos veían. Tampoco pasaban personas, ambos taqueros se voltearon a ver entre sí y estaban blancos del susto. El ayudante de don Samuel le decía, ¿viste compadre? ¿lo viste? No se mojaban con el agua, traía la ropa seca. Don Samuel le dijo que ya dejaran todo ahí y cerraran el puesto. No les importó mojarse y no terminaron de lavar, dejaron todo ahí y se fueron a casa muy espantados. Al otro día más tranquilos y por la tarde le empezaron a contar a sus compañeros de lo sucedido y salió el tema que el señor había dejado una moneda de propina. La revisaron y se percataron que era una moneda lisa y pesada. No la querían ni tocar, pero uno de sus compañeros la levantó y dijo que era una moneda de plata, por lo que dicen que pudo haber sido el diablo o un alma en pena de aquellas épocas antiguas quien salió a darse un rondín y decidió pasar a comer y pagar por lo comido. La moneda ni don Samuel ni su ayudante la quisieron, pues les daba terror de solo recordar aquella escena, así que se la regalaron a un cliente. De todo lo demás, lo dejaron en una mala experiencia y con el miedo de que esa alma en pena, ya sea del diablo, un charro o un revolucionario, no se les aparezca nunca más. El taxista Un taxista cuenta que en una ocasión recogió un pasaje desde el paradero de microbuses de San Ángel aproximadamente a las 3 de la mañana. La pasajera era una mujer bastante grande de edad, alta y delgada, cabello oscuro, piel morena y un vestido tradicional como de algún pueblito. La señora al hacerle la parada al taxista le pidió que si podía subir una caja de cartón que usaba como maleta a la cajuela. El taxista le dijo que sí e incluso se bajó de su unidad para ayudarle a la viejecita a meter la caja a la cajuela. Al momento de cargar la caja, el taxista pensó en su cabeza. Hachis, pues ¿qué trae esta señora? ¿Piedras? Pues pesa muchísimo esta caja. Con trabajo la metió y se sorprendió que una viejita pudiera cargar tan pesada caja. El taxista le dijo. Ahora sí, madrecita, ¿a dónde la llevo? La señora dijo con voz lenta. Al metro Barranca del Muerto, por favor. Ah, ¿segura? ¿Van a pasar por usted ahí o la esperan? Es que por la hora el metro ya está cerrado y viene solita. No le vaya a pasar algo, jefecita, le dijo el taxista. La señora contestó que sí, que no se preocupara, así que emprendieron camino. La distancia aproximada en tiempo es si acaso en diez minutos o menos. El taxista le preguntó que de dónde venía. La señora comentó que de muy lejos, que venía a ver a su esposo. El taxista le comentó que se andara con cuidado, que no estuviera sola a esa hora porque la zona estaba fea o le podía pasar algo si se caía, y más cargando cosas tan pesadas. La señora solo sonrió y dijo que no pasaba nada, por lo que continuaron el camino. Al llegar al metro Barranca del Muerto, el taxista se estacionó sobre la avenida Revolución y salió nuevamente de su taxi para abrir la cajuela y sacar la caja. Mientras la viejita bajaba, nuevamente agarra los lazos que sostenían la pesada caja y con mucho trabajo la bajó y le dice a la señora. Oiga señora, discúlpeme el atrevimiento, pero ¿qué trae en su caja que pesa mucho? Estaba terminando de preguntarle eso cuando se da cuenta que la viejita ya no estaba en el lugar, ni en el asiento de la parte trasera donde venía sentada. El taxista volteó para todos lados pensando que la señora se había ido sin su caja, pero no vio a nadie. Caminó por todos lados, se asomó a la entrada del metro y no encontró a nadie. Se espantó demasiado. El taxista decidió abrir la caja y su sorpresa fue que en ella traía muchas piedras de río, esas piedras lisas, algunas más grandes que otras. También había pedazos de carbón y de lo que parecía ropa quemada. La caja olía bastante mal, un par de cucarachas salieron de ahí y el taxista espantado se alejó de dicha caja y la dejó sobre la avenida. Nuevamente volteó para todos lados, pero nada. Decidió tomar su taxi e irse. A un pálido del miedo pasó a una gasolinera. Le contó la historia a uno de sus amigos despachadores y el cual solo le cuestionó que si la viejita le había pagado. El taxista le dijo que eso era lo que menos le importaba, que le espantaba el saber que no supo que era esa señora. ¿Una bruja quizá? ¿Un fantasma? Ya que al desaparecer así sin dejar rastro era imposible. La edad de la señora le impedía moverse así de rápido, por lo que solo desapareció dejando una caja desde ese día. El taxista no sube a ninguna viejita sola a las horas de la madrugada y menos que vayan a Barranca del muerto, pues tiene miedo de que le vuelva a pasar algo paranormal. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, comparte y suscríbete al canal. También me puedes mandar por Instagram o Facebook de Metro Takubaya alguna historia paranormal para contarla en este espacio. Soy el Tío Taku y cuando te subas al metro, por favor, permite el libre cierre de puertas. ¡Gracias!